hola chicos que creen pausalo que creen chicos estamos jugando con carlos di hola carlos hola el tambien es mi suscriptor esta en mi casa y como creen amigos vamos a jugar con un suscriptor con otro suscriptor a ver el suscriptor es según yo ya no se como se llamaba pero le prometi que jugaríamos el deathmatch nunca lo habia visto pero que pero que aqui esta carlos pero vamos a jugar uno en a ver misty tone bueno a ver amigos es que ay se me olvido caray no manche se me olvido ponerle el titulo se me olvido ponerle el titulo acabo de censurar esa palabra porque no voy a hacer que me lo quiten que me que me que me borren el video osea que me prohíban los comentarios y toda esa cosa y no manche busco amigos ok sorry bro pero no voy a entrar a tu a tu server ya que le prometi a uno le prometi a un vato que jugaria con el guerra de pollo cepollos 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 listo listo calixto hola crayola jajaja hola crayola jajaja te pasas pues voy a entrar en este oigan pues vamos a seguir que esperar osea miren osea en lo que esperamos al al otro wey quien no se como se llama cococo acaba de entrar acaba de entrar el jugador llamado cococo bueno bueno a ver a ver espera aaa jajaja hola bestia no creo que sea este se fue bueno a ver no creo que no creo que que wey 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 donde esta mi compañero un perfectillo ok jajaja ok a ver a ver a ver corre 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 debo destruirlo que chucha que verga no déjenme matarlo a la verga pero déjenme matarlo verga ah si fue jajaja verga déjenme matarlo wey que pido amigos a ver amigos que 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 como eh chicos vénganme trae un sniper oh lo mató orale gracias por vengarme eres bien pro a ti a ti si te mando a la bestia loco al que se llama boc lo saludo porque es de nombre ruso bestia loco ah pero a que le anda haciendo como el como le esta haciendo bestia como corre 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 wey disparale 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 verga ya se escondió por tu culpa mendigo idiota ya se escondió por tu culpa wey me pidieron me pidieron me pidieron mi suscriptor carlos un pvp con el orale la mera mera cabezota wey le di la mera mera cabezota orale este juego me gusta orale hay que celebrar la victoria hay que celebrar la victoria es su primera desaparición en un video orale 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 por puto por puto chupo y por poncho apuntale 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 que pinche parete es esa a lo mejor es de tu equipo mona es de mi equipo no creo que sea de mi equipo wey wey que chévere que chévere es que virga virga lo escucho cerca que 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 donde estaba wey aquel jugador es hacker yo digo que es hacker me mató tan fácil yo me voy a alejar de estas paredes que son bien orale 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 ganamos esta vez fue al revés ahora yo gané ahora nosotros ganamos hola crayola caite tantito por favor estamos en pvp hijo de la chinga wey pero que como atravié no mames wey porque no le pegas corre corre es que es que a ver a ver amigos agarro la bazooka perte 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 no 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 porque esta no puedo agarrar la bazooka porque aquel wey esta esta protegido con con esa con con esa perte blanca por eso no le damos ya si pero perte 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 pues miren amigos a ver orale orale ya la ganamos a ver amigos es que es que trae el sniper negro a ver donde esta el sniper negro este trae el sniper negro y ese es bien peligroso orale me voy a me voy a hacer patra con el orale orale ya se ofre verga no mames verga para que para que orale creo que le di no se no se no se si le di no mames verga se bajo te viene por aca atras no creo que viene por ya es la unica entrada ay no mames voy a la verga no mames voy a la verga ola ola hijo de la puta madre hijo de tu puta madre es que te voy a venir por aca ay no mames me fui por aca wey es que tambien tengo a ver voy a voy a en ese caso el va a estar ahí peleando yo voy a estar aca atras defendiendo es la unica forma de evitar que venga por que por la bandera no por atras verga 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 esta 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 wey no morimos los dos wey yo lo mate el y el me mato a mi nos morimos los dos verga 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 amigos corre 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 wey wey no puedo volar wey si puedes bien facil wey esperate esperate no nada mas brinco nada mas brinco cuando aparece esa madre del jetpack wey ese fue bien facilisimo acuerdense bien rapido ya me acordé verga tengo que proteger la zona esta ahora como voy a venir por atras si no hay una entrada por ahi es la unica entrada eso dijiste pero si te mataron obvio hay otra entrada por ahi bueno no hay otra entrada pero es la unica entrada pa que verga te bajaste pa que verga te bajaste hijo de la puta hijo de tu puta madre no mames a la verga pa que verga te bajaste verga orale hijo de la chingada wey rapido wey le di hombre aquel aquel fue bien que bien bien que manco no aquel fue bien peligroso y bueno amigos hasta aqui fue bueno amigos hasta aqui fue todo el video de hoy y como veis hoy jugamos otra partida pero con un suscriptor llamado carlos el otro no se si aparecio pero según yo era manco era manco y no pudo y no pudo unirse bueno adios amigos bye